Hola, Woody Fisher, aquí Carlos Mendoza. En el video de este miércoles vamos a tratar el tema ¿Por qué se nos hinchan las manos cuando salimos a caminar? No es habitual que se hinchan las manos en la vida cotidiana, sea yo estoy en mi casa o estoy en el trabajo, generalmente no pasa, porque tenemos la posición esta de las manos. Yo estoy haciendo este gesto o estoy escribiendo, siempre las manos están un poquito más arriba que la posición del codo, entonces hay un retorno venoso. Cuando salimos a caminar, aparte de que no hay un retorno venoso porque voy caminando haciendo un caer el ayudante, el gesto de la caminata es esto. Después vamos a hablar sobre la mecánica de caminar. De cómo camina la gente. Pero normalmente sería mano derecha adelante, pie izquierdo adelante, ¿sí? Usamos las cadenas cinéticas cruzadas. Pero observen la posición de la mano. Hay dos factores que van a hacer que se me empiece a colectar líquido intestinal en las manos, incluso inflamar un poquito las venas, las arterias, no las arterias, las venas. Es que una, el balanceo este. Recuerden que cuando, por ejemplo, un termómetro, yo quiero bajar el mercurio del termómetro y le doy un golpe así y se va yendo al extremo. Si yo tengo algo líquido en una botella y hago este gesto, se va al extremo. Incluso hasta si hago el gesto, no usemos la vertical, no utilicemos la vertical. Si yo tengo una botella con algo, con líquido, la vertical se va a ir para abajo, lógico. Pero si yo tengo una botella, tengo en esta posición, cuando la empiezo a mover, por la inercia, el líquido se va a ir al extremo, al extremo distal. Lo mismo ocurre con los brazos. Ustedes observaron posiblemente en el fútbol, los días que hace frío, incluso a veces, normalmente cuando se empieza antes del partido, el portero, el arquero, empiezan a mover los brazos así, mueven los brazos y mueven fuerte los brazos. No es que le estén dando cuerda al hombro. Lo que están haciendo en realidad al hacer este gesto, estos movimientos que pueden ser circulares, en ciertas distintas figuras pueden describir, lo que están haciendo es que todos los líquidos se vayan a las manos, se calienten más los dedos, porque ellos necesitan mucha movilidad, flexibilidad y tono en los extremos, en la pelota, que no les venza la mano, ¿sí? Entonces, observen que siempre hacen estos movimientos así. Una puede ser movilidad articular. En realidad, muchos, muchos no saben por qué lo hacen y saben lo que están haciendo. Incluso yo critico que, por ejemplo, el portero está bien, el arquero está bien que lo haga, porque necesitan las manos. Pero un jugador de campo que empiece a entrar en calor haciendo esto, jugador de fútbol, yo no le veo sentido. Tienen que empezar a calentar por los dedos del pie, no los dedos de la mano. Jugador de basque, sí, otro tema. Pero ustedes observan y hacen esto. Fantástico, si te gusta. Pero es una, digamos, necesidad del portero, del arquero, que se colecte el líquido de la interticia, que se calienten las manos, y cuando hace frío, más todavía. Incluso cuando hace frío, ustedes a veces hacen este gesto. También la inercia, el impulso, hace que los líquidos se vayan al extremo, y circula más la sangre y se me calientan los dedos. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre con lo que dijimos cuando voy a caminar? Yo voy a caminar, empiezo a moverme de esta forma, normalmente. La caminata es avanzo mano derecha, pierna izquierda. Después giro un poquito la cadera, avanzo pierna derecha, ya me impulsé con la izquierda, y avanzo, me compenso con el brazo izquierdo. Perfecto. La cadena es cruzada. Ustedes ven de frente, y si lo ven de espalda, es así. Esta se estira, y esta se acorta. Son cadenas cinéticas de movimiento. Pero la inercia esta, es la que me está generando que se me colecte un poquito más el líquido de la interticia. Si lo hago moviéndome en lo cotidiano, sí, yo puedo ir para un lado en mi casa, para el otro, en la oficina, moverme, bajar un poquito los brazos, pero ya lo estoy levantando de nuevo para hacer algo. Recuerden que la función del cuerpo es, las piernas me llevan al lugar donde tengo que ir, pero los brazos generan el gesto que fui a hacer a ese lugar. Si pude buscar un vaso con agua, si pude buscar una herramienta, lo que sea, son las manos los que lo hacen. Entonces, si yo fui caminando normal, con los brazos al costado, cuando llegué al lugar, levanté las manos para hacer eso. Entonces ya le di un recreo a esa presión de líquido intersticial, ¿sí? A esa presión vertical, a la atracción de la tierra. ¿Por qué? Tú ves así. Cuando hago esto, el líquido intersticial se va hacia abajo, las manos se deshinchan. Observen que les dicen muchas veces, sí, se me hinchan los tobillos, se me hinchan las piernas. Ah, ponen los pies arriba. Perfecto. Muchas veces ponen el pie arriba, están sentados y ponen los pies en esta posición, así. Eso no es poner los pies arriba, eso es separar un poquito los pies del suelo. Poner arriba para que realmente me sirva, es poner un poquito más arriba de la línea de la cadera, o de la rodilla. Entonces, sí, ahí hay retorno de líquido intersticial, ahí sí se van a deshinchar los tobillos. Y en este gesto es donde podemos hacer ejercicios, que ya los vamos a dar, para que se deshinchen los tobillos, y se libere todo ese líquido intersticial, y toda esa presión que hay en la articulación de tobillos, que es molesta. Lo mismo ocurre con las manos. Si ustedes van a caminar a una distancia de 2, 3 kilómetros, y van con las manos aquí abajo, incluso si le dan más velocidad, hay más movimiento, hay más colección de ese líquido, y se me hinchan. Y se nota cuando me quiero sacar el anillo, o quiero doblar los dedos, las manos, me cuesta doblar las manos, mirá, llego hasta acá, antes llegaba hasta acá. Se inflaman las articulaciones, pero no es en realidad que se hincha la articulación. Estoy colectando líquido, incluso es subcutáneo debajo de la piel, porque si yo presiono y empujo, y voy empujando y voy haciendo este gesto, todo ese líquido lo voy drenando. De hecho, es muy simple, es muy simple, cuando se corre muchas distancias, depende de la velocidad, la intensidad. Pero vayamos a cuando se me hinchan las piernas, se me hinchan las piernas. Si ustedes acargan, esta es la tibia, ¿sí? Del lado de afuera de la tibia, hay músculo, que es el músculo tibial anterior, el peroné, todos esos músculitos que están, del lado anterior es externo. Del lado anterior, interno, está el borde, el filo de la tibia, ¿sí? Acá, como no hay músculo en esta, digamos, son 4 milímetros de ancho, una franja donde no hay músculo, si ustedes presionan fuerte, incluso si lo hacen ahora, si están sentados, presionan fuerte acá, un ratito, 15 segundos, 20 segundos, van a ver que se hace como un pocito. Lo que hicieron al presionar, es desplazar el líquido intersticial. Y si ustedes presionan y empujan para arriba, van a notar que se hace una franja. Es el líquido intersticial. Es el líquido que se drena cuando yo pongo las piernas un poquito más arriba que la cadera. Por eso hay veces que se dicen, bueno, pon una armada debajo del colchón, levantar el esquema de la cama, por esto. Lo mismo exactamente ocurre con las manos. Incluso hay veces que pican un poquito las manos porque está estirando la piel un poco más de lo habitual. Bueno, ese es el problema. Si yo te doy un problema, también te tengo que dar una solución. Es muy simple la solución. Poner las manos arriba. Tienes que ir un poquito más arriba que el codo. Esto lo hemos hablado en algunos videos también. Incluso cuando hay mochila, hay modelos de mochila que tienen dos argollas acá, dos anillos, incluso a veces de tela, como una, digamos, como una billita así de tela que dicen, ¿para qué esto? En realidad es para enganchar los de los pulgares. Tengo la mochila, tengo la tira acá, tengo esos dos ojales aquí, paso los pulgares, entonces yo voy caminando y tengo la, me obliga, o me ayuda a tener la mano en otra posición. En esta posición no se me van a hinchar nunca las manos. Pero aparte de otra cosa, que si yo de esos anillitos, esto no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero de esos anillitos que engancho los pulgares, hago presión hacia adelante, me alivian a la carga mía. O sea, yo voy a ir mucho más cómodo y mucho más rápido, como si me estuvieran arrastrando para adelante. Es una respuesta neurona, es porque siento presión en la espalda, me da una sensación, una referencia de Quiriro diferente y siento que voy más cómodo, voy tirando de acá, voy más cómodo. Es lo mismo, porque es un circuito cerrado, pero está esa sensación. Pero la idea de esto es que las manos vayan en esta posición. Naturalmente, sin que estén estas arbollitas acá, ustedes observan que la gente que va con mochila muchas veces va agarrado acá. No es que vayan a agarrar, no se dan cuenta ellos porque se toman de acá de los tirantes. No es para que no se les caiga la mochila, porque la mochila está muy bien diseñada. Inconscientemente es porque en esta posición las manos acá abajo molestan. Incluso si ustedes ahora hacen golpear las manos cuatro o cinco veces para abajo, van a notar que hay un poquito de tensión en las manos. Y si la dejan para arriba, van a notar que se difumina esa tensión. De hecho, bueno, a mí se me nota, si ahí las manos observen las venas, prácticamente no se notan, ¿sí? Observen ahora. Miren cómo se comienzan a aparecer las venas. Empiezan a aparecer, empiezan a aparecer. Hice eso, estoy en esta posición, el brazo está más alto, pero así como empiezan a aparecer las venas, se está juntando líquido intersticial aquí también. Miren cómo están. Y ahora voy a girar el brazo hacia arriba. Miren cómo desaparecieron. Hice la ley de gravedad. Estos fueron segundos. Yo estoy 10 segundos, ahí van a aparecer de nuevo, ahí se empiezan a marcar. Esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? Se empiezan a marcar. Son 10 segundos. Calculen que yo hago una caminata de 40 minutos, de una hora con las manos acá. Cada vez voy colectando más. Por eso es que después me cuesta doblar los dedos, todo eso. El remedio sería, si yo voy con las manos así, muevo un poquito los dedos, muevo los dedos en las manos un poco y ya está. Ya lo solucioné. Se lo acabo de mostrar que en 5 segundos se varía todo esto. Pero lo ideal es, como les digo, les doy el problema, les traigo la solución también. Cuando voy caminando, el brazo, en vez de hacerlo con las manos abajo, lo hago con las manos un poquito más arriba de los codos. Esta posición. Esta posición. Posiblemente me canse un poco el músculo que va aquí, que es el músculo del supinador, no llego a alcanzar el bíceps, porque es una carga muy suave para el bíceps, la carga del antebrazo. Pero el musculito este que está acá, que es el supinador, puede llegar a cansarse un poco, pero llevo las manos en esta posición. Cuando se me cansan, las bajo, no hay problema, camino, recuperé, vuelvo a caminar. Entonces voy haciendo el braseo de esta forma. Ahí, pin, 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 con las manitos un poquito más arriba del codo. Recuerden que las manos siempre van, incluso cuando voy corriendo, las manos van siempre por arriba de la cintura. Bueno, por eso es una cuestión mecánica para obtener mayor rendimiento en el desplazamiento de la masa mía. Si yo voy con las manos, hago el golpe por debajo de la cintura, el impulso no es antero, posterior, sino que va en diagonal y me desplaza y trabaja la masa diferente, vectores distintos. Es otro tema de mecánica de carrera. Lo que me interesa ahora es que no se me hinchen las manos. Llevo la mano, si voy corriendo, llevo la mano también arriba de la cintura. Si voy caminando, trato de llevar las manos un poquito más arriba del codo. Puede ser la altura del codo, lo ideal es un poquito, porque incluso eso me ayuda a que se me deshinchen más si tengo un poquito hinchada las manos. Si van con mochila, pueden enganchar los pulgares de los tirantes o si tienen las arbolistas es enganchar aquí. Pero lo más cómodo si salgo caminando sin mochila es ir caminando y llevar las manos aquí. Se está viendo gente que ya es consciente de esto y van así. Dicen, mira, va caminando y va haciendo el gesto de correr. No, no, es porque es inteligente y logró solucionar esto. La marcha nórdica que es con los palitos, que yo digo que los palitos nórdicos me quitan me quitan facultades porque yo, ¿qué pasa? Si voy subiendo una montaña, ¿cierto? Voy con los palitos nórdicos que me ayudan, apoyo, empujo, no tengo que hacer tanto equilibrio, dejo los palitos nórdicos. Los nórdicos no son ninguno tonto, o sea, saben muy bien por qué los usan, pero ellos hacen marchas impresionantes, viven en la montaña, están continuamente en plano inclinados, todo eso, entonces ya buscan una ayuda. Pero si yo voy a la montaña cada tanto, aprovecho toda esa dificultad que me da la montaña, ¿sí? Para activar mis capacidades. Entonces, si yo tengo que, voy con los palitos nórdicos, voy cómodo, no tengo que hacer equilibrio, nada, por ahí piso una piedra más, no pasó nada. Si yo voy sin los palitos, piso una piedra, medio metro, piso, tengo que calibrar de nuevo mi equilibrio y voy activando mis neuronas. Hay gente que va con los palitos nórdicos caminando en llano, descanso más, o sea, me cuesta menos esfuerzo, pero si saliste a caminar para hacer más esfuerzo, saliste a caminar para quemar calorías y me lleva los palitos nórdicos para hacer menos esfuerzo, esa parte no la entiendo. Lo bueno del palito nórdico es que me obliga a llevar las manos un poquito más arriba de la altura del codo. Eso es muy bueno, es fantástico. Pero después, todo lo demás me quita facultades. Es como si fuera con un bastón. Todo lo que me ayuda el bastón es lo que voy perdiendo de mis neuronas. Todo lo que sea accesorio es lo que voy perdiendo de mis neuronas. Lo hemos hablado ya de los autos de ahora que me avisan de todo. Me avisan si viene alguien por atrás, si voy a hacer marcha atrás, tengo la cámara, tengo los pips, tengo todo, no tengo que hacer este gesto, o sea que ya este gesto que yo hacía, que me tiraba esto, me daba rotación, me daba fuerza en la parte del cuello, flexibilidad, ya no lo hago más. Entonces ya prácticamente no giro la cabeza. Antes no le giraba nunca, lo hacía cuando hacíamos el chatra, por lo menos una vez al día lo hacía. Ahora ya no lo hago más. Y todas esas cosas que me están ayudando, a que cada vez me quitan movimientos y necesidades, porque lo reemplazo todo con cámara, con esto, con lo otro, con accesorios, todas esas cosas, después tengo que ir al gimnasio y entrenarme para hacer todas esas actividades que no hice utilizando todos los elementos modernos. Una tontería, un exprimidor, ahora yo pongo una naranja, bajo la tápita, aprieto un botón, la presiono, incluso tengo el otro aparato que saca y me saca hasta el jugo y la vitamina de la cáscara para un lado, lo otro, yo no hago nada. Antes tenía que pelar una naranja sin cortarme los dedos, tenía que exprimir la mano, tenía que hacer fuerza, tenía que darle, tenía que hacer dos cargas, una la presión vertical y después la presión transversal para poder, lo hacía inconscientemente, pero lo hacía, ya eso no lo hago más y muchísimas cosas más, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy al gimnasio, contrato un entrenador personal para que me haga hacer todo lo que la vida moderna y las comodidades de la actualidad me han quitado, me han quitado capacidades, estamos perdiendo capacidades, entonces las reemplazamos con la actividad física, digamos ejercicios construidos que se llaman, no son ejercicios naturales, no trepé por la montaña porque usé los palitos nórdicos y ya no necesité todo eso. Cuando yo entrenaba fútbol de equipo de primera división íbamos a la montaña, normalmente, normalmente, ya no se usa tanto, al menos aquí en Europa, no se vendan, se hacen unas botas de cinta, se llama, o nada, bueno, así también aparecen lesiones, ¿no? Antes se vendaban los pies, siempre se vendó desde aquí hasta aquí, mucho en la articulación del tobillo, se vendaban para no tener esguince, no tener lesiones, todo eso, e incluso se ponía mucho el jugador que no se vendaba porque pisaba mal, le pegaban, le lesionaban, y era un jugador que se le estaba pagando mucho dinero y no me iba a rendir porque estaba lesionado dos semanas, pero ¿qué hacíamos en la primera temporada? Íbamos a una montaña que era una cantera, la imitaban, rompían y quedaban todas las piedras sueltas, piedras grandes, piedras de dos metros y había piedras chiquitas, había todo, sin vendas, o si íbamos con las zapatillas puestas, pero sin vendas, caminar despacito, íbamos subiendo a esa montaña de haber tenido 300, 400 metros el plano inclinado ese, íbamos caminando, pisando, llegamos arriba, bajamos por otro lado, volvimos a subir, era totalmente inestable porque las piedras se movían, las piedras recién removidas, continuamente tenían que estar calibrando, pero si yo sé cómo es el terreno, me voy prestando atención y lo que iban al pisar en diferentes posiciones, sin la ayuda de las vendas, se iban fortaleciendo los ligamientos y los tendones, se fortalecían toda la articulación del pie, entonces después les pasaba, aparte sensorialmente ya sabían si se me iba un poquito una piedra porque pisaba más y se me iba el pie, automáticamente cuando lo controlaba lo corregía, o sea tenían esa actividad neuronal, cuando iban a los partidos de fútbol que ya iban vendados, iban cuidados, y si llegaba a pasar algo de eso, más todos los accesorios que tenían, no teníamos ningún accidente, o sea que tengo que buscar condiciones más adversas, más adversas de lo que yo tengo habitualmente para protegerme, para mientras más fortalezco el cuerpo mejor, ¿sí? Todo lo que es la vida moderna me tiende a nada de eso, ¿sí? Usted me decía, sí, pero anteriormente no, la gente no se le hinchaba la mano, ¿por qué ahora se le hincha la mano? Porque salimos a caminar, porque hay personas de la edad mía, 60 años y más, que salen a caminar, antes de una persona a los 50 años ya, se quedaba sentadito en la casa, ya era viejo, ya no hacían más nada, no hacían deporte, la generación de mi abuela para atrás no hacían deporte, no existía, el deporte, entonces, claro, no sabían caminar, iban, hacían las cosas de tierra, no tenían tiempo de se hinchar las manos. Ahora estamos haciendo actividad física y salimos a caminar o salimos a trotar, hacemos, entonces, estamos utilizando todos esos mecanismos que antes no se utilizaban y bueno, y tenemos problemas nuevos, pero para los problemas nuevos tenemos soluciones nuevas, que valían una biomecánica. Una cosa, una frase que escuché que es interesante, nosotros cuidamos todos los objetos que tenemos, los de valor, los cuidamos, los encerramos, ¿sí? Los objetos queridos también los cuidamos, cuidamos todos. Si yo tengo un auto, un auto nuevo, mi crono lo limpio, lo cuido, lo que sea, tengo mi bicicleta ultra moderna, le acomodo los cambios, no, esto está un milímetro más allá, más acá, la limpio cuando vengo, la sopletean todas, queda toda, toda impecable, la cuelgo, son los bienes más preciados. Yo creo que el bien más preciado son ustedes mismos, es su cuerpo, la mente está dentro de un bien más preciado para ustedes. No podemos cuidar más un medio de movilidad como una bicicleta, un auto, la moto, lo que sea, o una silla, cualquier elemento, no, cuidado, no rastre esa silla o no la soltea así que se va a romper la ruina, no, no, y el cuerpo, yo creo que lo más preciado del cuerpo, entonces, cuidemos el cuerpo como cuidemos lo más preciado. Si por ahí estoy engordándose creo que le voy a meter más kilos a la articulación, es lo mismo que yo tengo una silla de plástico, pongámosle, la silla de jardín y me siento, perfecto, pero si yo peso ahora 150 kilos y me siento la voy a romper, entonces no, voy a buscar otra silla, no me siento esta porque la voy a romper, pero no pensé en mis rodillas, no pensé, no, no, voy a bajar de peso porque voy a lastimar mis rodillas, o no, no voy a hacer ese salto porque me puedo lastimar, no, lo hago igual, después ya caigo, me arreglarán, no cuidamos el objeto más preciado o de pronto nos damos cuenta que el objeto más preciado es nuestro cuerpo, entonces, por ejemplo, con el tip este que hablamos hoy de las manos, estoy generando que un bienestar, no se me van a ir a las articulaciones, no voy a sedimentar líquido, no voy a inflamar, no voy a molestar nada y me estoy ayudando, estoy haciendo una actividad física, sé que tengo que hacer una actividad física porque el cuerpo está hecho para el movimiento, pero si no soy consciente de la necesidad que tengo de cuidar este elemento que es mi cuerpo, digamos que me estoy equivocando en qué objeto más preciado estoy cuidando, estamos cuidando los otros, no lo que nos interesa, la silla, el auto, la moto, la bicicleta, todo eso, la compro, la vendo, la rompo, consigo otra, la arreglo, mi cuerpo sabemos que va variando, envejeciendo, pero lo puedo revertir a eso, o sea que mi objeto más preciado tiene que ser nosotros mismos, ustedes mismos y tienen las posibilidades, las capacidades y los conocimientos con NINSE para que el objeto más preciado de ustedes siga funcionando perfectamente, NINSE para mí es la mejor opción porque viendo todos los abanicos de posibilidades que tenemos de actividad física que hay desde el siglo digamos de la época de los griegos, de Aristóteles de esa época hasta ahora que se han utilizado muchos sistemas de entrenamiento viendo más o menos qué es lo que tenemos, qué es lo que se ha aprendido, la combinación de todos esos conocimientos para mí o los pocos conocimientos que yo he adquirido de todo esto, yo lo formé en NINSE, lo hice, lo puse el vértice en NINSE, habrá cosas mejores supongo que sí, habrá cosas diferentes seguro que sí, pero en este momento, en este tiempo, para mí lo más benigno y lo más eficiente es el sistema NINSE y si lo tenemos, tenemos que aprovechar y utilizarlo para cuidar el objeto más preciado que somos nosotros mismos. Aquí Grace Winger de California me pregunta ¿la vida de antes entonces era más sana en relación a que no había, no hacían ejercicios y no se le hinchaban las manos? Grace, me pegaste un tiro acá. Sí, en ese aspecto si lo vemos así, sí, la vida de antes era más sana porque no se le hinchaban las manos, pero las personas de antes a los 40 años ya eran viejos, a los 60 se morían, desaparecían. si ustedes ven una foto esa en blanco y negro dicen uy, el viejo este que sale acá no, es el hermano Pepito tenía 35 años y yo veo un viejo todo destruido 35 años. Antes no se hacía ninguna actividad física incluso yo he visto una foto no recuerdo dónde era de un era como un concurso no de belleza un concurso de físico como si fuera de físico con turismo pero de hace 80 años bueno, había fotografías de todas las fotografías así que sale en blanco y negro la foto esta y salen los hombres con esos bigotes que se usaban antes así y todo con unos bañadores que les llegaban hasta acá arriba creo que más o menos como lo uso yo ahora esos bañadores hasta acá arriba las piernas finitas finitas no delgadas sino sin músculo los brazos sin músculo y una presencia así que hasta un poco cómica porque no había músculo para mostrar y eran personas que si uno se ve y se fija bien eran jóvenes 30 años un poquito más pero yo veo el físico de una persona de más de 70 años ahora o mucho más no había masa muscular ¿sí? y era el digamos oh sí mirá que bien que está en esa época hace más de 100 años pero era lo normal de esa época y si vamos más antes vamos más antes a la época de las cruzadas digamos sí perfecto hacer mucho ejercicio yo no voy a levantar nunca una espada de la que levantaban los cruzados que debe ser un fierro que pesaba 8, 10 kilos 15 kilos una espada y al levantar con una mano un escudo de esos es imposible que lo levantaran eran tipos portentosos pero también vivían 30 años 35 años el máximo y se morían pero se morían mal destruidos ¿sí? eran hombres muy grandes si ustedes ven las armaduras de pronto eran más depende de la raza hay armaduras que eran más pequeñas más chiquitas pero eran gente muy fuerte muy fuerte no eran muy altos de envergadura pero muy fuertes y las armas que utilizaban había que tener fuerza para utilizar eso pero la esperanza de vida era poca por la guerra y por el cuidado que hacían y la alimentación y un montón de cosas viniendo un poquito más acá a la época de nuestros abuelos no hacían actividad física pero también si vivían más si vivían más tenían una calidad de vida muy deficiente no sé si ustedes recuerdan o tienen conciencia de que a la gente mayor 50 años le tenían que ayudar a ponerse los zapatos tenían que ayudar a tener los cordones porque no se podían agachar no hablo de personas fuera de peso personas normales y no me puedo agachar o se levantaban y se agarraban de todos lados para levantarse o sea la calidad de vida era diferente ahora no ahora ustedes ven personas de cualquier edad y más de la edad nuestra y son mucho más ángeles que los chicos que los jóvenes tenemos más flexibilidad más movilidad si trabajamos sobre eso ¿por qué? porque tenemos más cantidad de años para haber hecho eso decían no sé si Aristóteles uno de estos filósofos que decían la actividad física es básica el día que no hiciste actividad física o entrenaste o trabajo de fuerza perdiste el tiempo y es real nosotros vamos destruyendo la masa muscular por la edad el día que yo no entreno que no hago un poquito de fuerza ese día perdí los dos milímetros que podría haber recuperado que los pierdo de hecho si yo hago esfuerzo recupero esos dos milímetros que pierdo naturalmente y si hago un poquito más de esfuerzo puedo recuperar hasta tres milímetros y si gano un milímetro por semana voy a tener un muy buen físico incluso mientras más años pasen y más trabajo haga más trabajo de fuerza haga mejor no vayamos no piensen cuando yo hablo de fuerza en levantar kilos estamos eso es ahí sí que estamos hablando del pasado estamos hablando de actividades neuronales hay trabajo mínimo yo les he demostrado este es un trabajo de fuerza y hacer un trabajo de fuerza para este para este brazo para este peso de esta articulación depende cómo lo gestione yo para que sea más o menos fuerza pero estoy desarrollando masa muscular si yo no hago este movimiento o cuántas veces hoy ustedes hicieron este gesto prueben de hacerlo ahora tóquense con el brazo o la oreja creo que no lo he hecho ninguna vez hoy y ahí trabajé deltoide trapecio un poquito de la inserción de las cervicales algo de los músculos escalenos y estiré y estiré el músculo pectoral todo eso hice haciendo esto que ustedes lo habían hecho todo el día a lo mejor lo están haciendo ahora se los recomiendo con un brazo o con el otro y cuando lo hagan se van a dar cuenta cierto esto no lo hice nunca bueno en el día esos músculos que trabajaron ahora una vez ese milímetro ese movimiento que han hecho no lo han hecho en todo el día y si no lo hacen durante una semana o dos esos musculitos que esas fibritas que están trabajando en este gesto se van disminuyendo no perdiendo van disminuyendo perdemos masa muscular como eso el tema de las manos que se hinchan si yo no camino por ejemplo pueden decir no a mi las manos no se me hinchan nunca es porque no está dando un volumen de carga de caminata o porque lo estás haciendo bien y estás inconscientemente vas llevando las manos aquí son las dos opciones bueno no sé si hay alguna pregunta aquí tengo voy a saludar con Enrique Casio hola crack gracias por lo de crack Pablo Saki hola profe gracias Grace hola Carlos te extrañamos gracias Raquel Vázquez hola Carlos de Argentina Raquel espero que esté bien de la cadera Mariana buenas noches de Barcelona Cupto Rugby hola maestro Rugby presente siempre deporte fantástico multivectorial trabaja todo y en todos los órdenes fuerza velocidad resiste tenemos todo un deporte me encanta Martín Cho buenas noches Carlos Eduardo Loza buenas noches profe gran deportista también Silvia Rodríguez buenas noches maestro de Villanova hola Silvia Eugenia Berger buenas tardes Carlos desde Córdoba me cambian la noche y la tarde porque están esto de Argentina Diana Saki hola Carlos hola Diana espero que estés bien bueno aquí tengo me pregunta Eduardo Loza gracias profe esta charla no tiene desperdicio gracias Eduardo bueno yo hablo de pronto por ahí alguna cosa puede ser interesante es importante que lo interesante que ustedes puedan encontrar es importante este lo que la charla era en principio sobre el tema de las manos nos fuimos nos fue llevando a distintas distintas opciones más pero toda relacionada y siempre terminamos lo mismo en el físico en el cuerpo en el bien más preciado para ustedes y cómo se tiene que cuidar recuerden si tienen alguna duda que hacemos consulta online entrenamos también online de hecho muchos de los entrenamientos que estamos haciendo actualmente son online porque nos da la posibilidad de hacerlo en cualquier parte del mundo acomodando el tema de horario ¿no es cierto? de pronto acá son las 10 de la noche en otro lado son la 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 una o mediodía bueno vamos acomodando pero lo estamos haciendo y tenemos la la experiencia y la capacidad para hacer buenos entrenamientos con buenos resultados con el sistema este de online de internet una herramienta maravillosa y ya le digo tenemos la experiencia ya para que sean eficientes esos entrenamientos aquí tengo otra pregunta Eugenia Berger ¿es lo mismo que se te duerma la mano? bueno sí es otro tema si se me duerme la mano en realidad lo que se me duerme es una respuesta nerviosa la mano se puede dormir por ejemplo porque yo voy caminando y al caminar empiezo a hacer este gesto voy haciendo esto observen los hombros voy haciendo esto llega un momento que de acá salen cinco nervios que es el plisobrachial que se van dividiendo para distintas partes de toda la parte del tren superior y depende de qué nervio estoy tocando que me da una sensación de parestensio de dormida a veces de electricidad o alodina siento un hormigueo son todas respuestas nerviosas a veces siento calor a veces siento una sensación de frío y depende en qué dedo se me duerman es qué nervio estoy tocando si el mediano el cubital el radial esos tres nervios principales de acuerdo a eso yo me doy cuenta cuál es el que estoy molestando y de pronto dicen no, sí se me duerme una mano y sí porque posiblemente tengo un poquito de escoliosis voy haciendo esto y en la cantidad de movimiento se me va tensionando contracturando los músculos y presiona ese nerviallito y me da la sensación de que se me duerme una mano corrigiendo eso descomprimiendo estirando liberando todos esos nervios voy perfecto por eso es que yo soy muy pesado con el tema de la simetría estructural por eso es que hacemos los análisis estructurales donde me da toda la simetría que yo puedo tener para corregir y para solucionar todos estos problemas porque puede pasar en las manos pero también puede pasar en las piernas si yo camino una cantidad de kilómetros y me empieza se me duerme la zona de glúteos se me duerme la parte de cuadro se me da dolor en la rodilla son respuestas neuronales o incluso hay dolores de presión articulares que es por un desfasaje estructural bueno esto generalmente lo solucionamos o nos da la información el análisis estructural después con INSE es la herramienta para recuperar todos estos problemas que se puedan hacer y la otra herramienta importante como la acabo de decir es el entrenamiento online bien aquí tengo me pregunta Grace muy buena charla como siempre gracias Grace y muchas gracias acá tengo otra preguntita más bueno espero que todo esto les sirva son pequeños datos que si ustedes los van incorporando les van a ir dando una mejor calidad de vida y la idea es estar siempre estar conscientes del cuerpo me dicen si pero yo estoy trabajando estoy haciendo esto no puedo estar todo el tiempo pensando en el cuerpo no pero hay que ver como dijimos el auto la bicicleta lo que sea yo si tengo el auto y veo que hay un camino todo roto hay un pozo lo trato de esquivar si yo veo que estoy en una silla estoy sedentado estoy todo torcido es ahí el pozo que va a agarrar el auto yo agarré la silla me acomodo me siento bien y ya fui por la parte buena y ahí estoy solucionando estoy cuidando mi bien preciado más que el auto Eugenia me dice muy buena tu explicación bueno muchas gracias Eugenia me alegro que incluso que se entienda trato de no hablar en términos técnicos porque no tiene sentido la complejidad de pronto lo que me interesa es que se pueda entender lo que yo digo lo que trato de informar bueno me voy despidiendo de ustedes muchas gracias por la atención y espero verlo el próximo miércoles con NINSE tú eres tu propio gimnasio y el ejercicio es el alimento de los músculos y el ejercicio y el ejercicio